Cristian Nodal, uno de los cantantes de regional mexicanos más famosos y conocidos al momento, tuvo un fuerte incidente en pleno concierto en vivo. El cantante le decía a su público nos vemos mañana, mientras sonaba la música de su tema Adiós Amor. El cantante se encontraba en Guatemala, despidiéndose del público cuando de repente él se resbaló y tuvo una muy, muy fuerte caída. La expareja de Belinda se hizo muchísimo mal en el pie cuando iba recorriendo el escenario y después nos mostró el resultado a través de redes sociales. Resulta que después Cristian Nodal publicó una fotografía, donde apareció con la pierna izquierda ya con una férula. Él perdió el paso durante su show y además en esa foto Cristian Nodal bastante gracioso escribió ¡Hoy besé el escenario! De acuerdo con las imágenes que ya pudimos ver, al famoso se le doble el pie bastante feo, mientras iba caminando animosamente por su escenario. Sin embargo, como ya lo pudimos ver, esto para nada fue un impedimento, para que Cristian siguiera como si nada. Cristian Nodal Cristian Nodal después de su presentación tuvo que ser intervenido y tras haber dado ese mal paso en su concierto, le pusieron una férula. Este concierto tuvo lugar el día 7 de mayo. A través de su cuenta de Instagram, Cristian Nodal le agradeció muchísimo a sus fanáticos en Guatemala por tan buen recibimiento que tuvo. A pesar de que la caída del intérprete de Ya no somos ni seremos, si necesitó la revisión de un médico, el cantante aseguró que se encuentra bien. Obviamente no se rompió el pie, sino en pleno escenario ya lo hubiésemos visto llorando. La gira titulada Forajido comenzó a finales del mes de marzo. Cristian Nodal aún tiene algunas fechas contempladas hasta el mes de julio, por lo que una caída así sí preocupó bastante a los fanáticos, porque muchas personas llegaron a pensar que los demás conciertos se cancelarían. A través de diferentes videos que se publicaron en redes sociales, pudimos ver que después el cantante sí caminaba con dificultad. De hecho, tuvo que requerir ayuda del staff para poder salir del escenario. Es necesario mencionar que ese día en Guatemala llovió poquito, así que el escenario estaba algo húmedo. Muchas personas creen que esta puede ser la razón por la cual Cristian se resbaló. Ese día del concierto, después de haber publicado su foto con la férula en su piel, Cristian también le mandó un mensaje a sus fanáticos y fanáticas que asistieron a este concierto. Con sus propias palabras, el intérprete escribió, Mi gente de Guatemala, muchísimas gracias por esta noche tan increíble, tan especial. Estoy bien. Gracias por esta casita llena, por corear cada canción con esa energía, por la vibra. Los amo. El siguiente concierto que tenía Cristian Odal fue el pasado 8 de mayo. Y a pesar de que dijo que sí se sentía algo mal de su piel, él no canceló ni una sola fecha. Esto sí es un artista muy comprometido. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!